Cabo Blanco Cabo Blanco es la meca del surf en el Perú, es como decir pipeline en Hawái. Todos tenemos que pasar por Cabo Blanco y es como nuestra máxima prueba. Meterte tubos en esta playa exige bastante nivel y exige también que la conozcas bastante. Por eso en estos últimos años yo he estado tratando de ir a casi todas las crecidas. Gracias a Tulce he podido estar viajando más seguido y también en estos viajes estoy intentando llevarme a algunos alumnos que ya están más o menos en el nivel para que perfeccionen su técnica, para que perfeccionen cómo entrar al tubo y bueno Cabo Blanco es la mejor escuela del Perú para practicar en eso. Este viaje a Cabo Blanco ya estaba programado ya que había prometido a uno de mis alumnos, que era Enrico, a ir a experimentar unos buenos tubos aquí en el norte y por eso estuvimos entrenando durante cuatro meses, ya sea físicamente, corriendo campanas, mejorando su técnica para que llegue este día a Cabo Blanco y el chato rompa. Yo empecé a correr tabla por mi mamá. Yo antes buceaba y esa era mi pasión. Yo amaba ver el mar, ver los comunales marinos, pero mi mamá se creía que yo hacía eso pero que no tenía muchos amigos porque es un deporte que no mucha gente hace. Así que de la nada apareció en Cambridge una oferta así de clases de tabla que te llevan de colegio a correr a la costa verde. Mi mamá me metió. Yo no quería porque me parecía un deporte extremo y no estaba acostumbrado porque nunca en mi vida había hecho deportes extremos. El primer día en el mar fue increíble pero al mismo tiempo sentía miedo. Sentía que fácil un fracaso. Fácil no me da bien. Pero cada vez que iba mejorando, como que me iba pegando hasta que un día ya me enfermé. Música Al comienzo tenía un estilo fedazo pero a mi me vacilaba y aunque a veces se burlaban de mi, no me importaba. Yo solo quería confiar. Música En un inicio pues Enrico estaba con una técnica deficiente en los tubos, ¿no? Entraba con las rodillas abiertas y necesitamos corregir eso para que él pueda recorrer bien en el tubo, pueda salir de los tubos, porque en muchos de los tubos él no salía. Entonces, este, comenzamos a practicar, ¿no? Con la rodilla metida, con un poco, este, pisando la tal un poco más al medio y poco a poco comenzamos a ver que le estaba dando resultados, ¿no? Ya en Cabo Blanco él terminó de pulirse. Música Música Yo para correr Cabo Blanco me tuve que preparar, así que yo me metí a la escuela de Coco Fernández, que es una escuela de alto rendimiento, donde me ayudaron a pulir mi estilo, a mejorar mi caña tubera. Música 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 Y ahora, después de este viaje, Enrico ya está preparado para ir a Hawái o para correr cualquier ola tubazo y exigente. Él también, aparte, vive el surf y ahora, con los tubos que se ha metido, ama más todavía correr, porque es una sensación bastante indescriptible el meterse y salir del tubo, ¿no? Es bien mágico. Música Música Mejorar, mejorar su surf, o mejorar en cualquier deporte, es siempre tener la tasa de granza, en verdad, nunca rendirte, siempre aspirar para más. Y cuando alguien te dice algo, con más ganas, no más, intenta mejorar para demostrarles a ellos, que en verdad, sí se puede. Todo depende de ti, en verdad. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!